cuando vas rumbo al encuentro de los conocimientos que regeneran tu esencia tu ser interno y laboras en ti mismo practicando la ciencia de la auto observación honrando tres aspectos de lo que se conoce como la revolución de la conciencia que son la muerte del ego o los yo es el nacimiento de tu luz espiritual y el servicio o sacrificio por la humanidad habrás transitado los tres senderos de la trascendencia te invito a hacer el siguiente ejercicio siempre busca la manera de tener la humildad para reconocer los errores propios y tu propia fragilidad para conectarte con tu luz esencial y servir en tu entorno de influencia